¿Qué es lo que se ha presentado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha presentado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha presentado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha presentado en el mundo? ¿Qué es lo que se ha presentado en el mundo? Un fenómeno muy interesante. El mundo se ha dividido en dos en términos inflacionarios. Básicamente, el grupo de países desarrollados, como ustedes pueden ver en esta lámina, han presentado fuertes deflaciones, caídas en precios. Mientras que otro grupo de países, conformado principalmente por economías emergentes, han registrado presiones inflacionarias importantes. En el caso de Rusia, de la India, con inflaciones superiores al 10%, al 15%. ¿Qué es lo que explica este fenómeno? ¿Por qué ante una contracción tan importante de la demanda hay países que tienen esta condición inflacionaria? La respuesta es que hoy, a diferencia de otras crisis, no estamos hablando solamente de una crisis económica, sino también de una crisis que ha impactado a los mercados financieros. Y esta volatilidad en los mercados financieros ha tenido un efecto directo sobre la cotización de las monedas de estos países emergentes. De manera tal, en la medida que se han devaluado las monedas de los países emergentes, esta devaluación ha sido transferida a los precios finales. E insisto, esta es la razón por la cual la inflación en estos países ha tendido a repuntar, a pesar de una fuerte contracción en la actividad económica. La buena noticia, y me gustaría pasar a este segundo tema, la buena noticia es que empieza a ver signos alentadores de una recuperación próxima. Particularmente en el caso de los Estados Unidos, hemos visto un repunte importante en el índice de confianza al consumidor, que es lo que está aquí marcado con la línea roja. Si ustedes se dan cuenta, ha habido un repunte interesante todavía en terreno negativo, sin embargo, vemos una recuperación, insisto, importante. Por otro lado, vemos cómo la tasa de desempleo sigue aumentando. Esta es, sin lugar a dudas, la cara más triste, la cara más fea de la crisis, tiene que ver con el desempleo. Actualmente se ubica en 9.4%. Los indicadores de empleo son los últimos en mejorar. ¿Por qué? Porque en un entorno de recuperación, esta mayor demanda empieza a enfrentarse principalmente con todos los inventarios que se acumularon en la época de crisis. En una segunda etapa, este incremento de la demanda se enfrenta a través de una mayor productividad y será hasta una tercera etapa cuando la mayor demanda se enfrenta a través de la contratación de más manos de obra. De manera tal que, insisto, vamos a seguir viendo sin lugar a dudas cómo se sigue deteriorando los indicadores de empleo en los Estados Unidos y también en el mundo. Es importante destacar que no es un fenómeno que tenga que ver exclusivamente con la economía norteamericana. Si ustedes se dan cuenta, otros países a nivel internacional tienen tasas de desempleo muy altas y crecientes. El caso de España, Irlanda, etcétera, con tasas de desempleo superiores al 10% o al 15%. Otro indicador importante que ha venido mejorando semana a semana tiene que ver con la evolución de las solicitudes de seguro de desempleo. Si ustedes se dan cuenta, en principio ya se presentó el pico hace un par de meses y en las últimas semanas hemos visto cómo las solicitudes por seguro de desempleo empiezan a bajar de manera consecutiva. Este indicador se va a conocer semanalmente y se empieza a dibujar un cambio de tendencia en la solicitud de seguro de desempleo que parecería ser consistente también con una mayor actividad económica en los Estados Unidos. Más importante, sin lugar a dudas, tiene que ver con la evolución del índice de gerentes de compras, manufactureros y de servicios en los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, empezamos a ver ya desde hace un par de meses una recuperación en este indicador que me parece muy importante. Recordemos que este indicador tiene una frontera en el nivel de los 50 puntos. Este nivel es muy importante porque divide el ciclo económico de los Estados Unidos en contracción y expansión. Si bien es cierto, si ustedes se dan cuenta, estamos todavía por abajo de los 50 puntos, estamos ya muy cerca de tocarlos y eventualmente de rebasar esta frontera, con lo cual, insisto, se empieza a dibujar un escenario de una mayor actividad económica en los Estados Unidos. Hay estudios estadísticos que apuntan al hecho de que se mantenga el índice de gerentes de compra por arriba de los 42 puntos es también un indicativo de que se está recuperando la economía. En este caso, tenemos ya tres meses con niveles superiores a 42 puntos, con lo cual, estaríamos reforzando esta idea de que la actividad económica en los Estados Unidos se empieza a recuperar. En el caso de México, vemos una situación muy similar, un comportamiento, yo diría, paralelo con respecto a los indicadores en los Estados Unidos. El índice de manufacturero y de servicios ya también se encuentra ligeramente por arriba de los 50 puntos. El índice de confianza al consumidor, al igual que en los Estados Unidos, empieza a recuperarse. Me gustaría destacar con ustedes un par de detalles muy interesantes para el caso de México. Si bien es cierto, en términos nominales y con respecto al mismo periodo del año anterior, el índice de confianza al consumidor registró una caída de 3%, 3.3% en el mes de julio. Si nosotros desestacionalizamos estas cifras y las comparamos con el mes anterior, es decir, julio contra junio, vemos que ya se registró por primera vez en el año un crecimiento en este indicador, ahora de 3%. Y lo más interesante es que cuando uno ve el desglose del índice de confianza al consumidor, los cinco subíndices que forman parte de este indicador muestran un crecimiento, una evolución positiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los consumidores mexicanos se sienten más confiados con respecto al futuro de la economía mexicana en los siguientes meses. Insisto, una buena noticia. Desafortunadamente, México, como comentábamos hace un momento, tiene una condición diferente hoy a la de otros países en el mundo. Si bien es cierto, la actividad económica global, si ustedes se dan cuenta, en el mes de marzo tuvo un repunte importante. Para los siguientes dos meses, principalmente para junio y para julio, se registró una caída, sin lugar a dudas, profunda, cercana al 11%. ¿Qué es lo que explica este efecto? Yo diría dos cuestiones. Por un lado, el efecto de Semana Santa, recordemos que en este año, la Semana Santa cayó en el mes de abril, por lo tanto, tuvimos menos días laborables con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso originó una contracción importante, insisto, en este mes de 2009. Sin embargo, si restamos nosotros este efecto, nuevamente, si desestacionalizamos las cifras, vemos que de todos modos tiene una caída. Y esta caída sí ya es atribuible exclusivamente a la contingencia sanitaria que se presentó en el mes de abril y en el mes de mayo. De manera tal que será, insisto, este segundo trimestre donde veamos la contracción más profunda desde el punto de vista trimestral en nuestro país. ¡Gracias!